Heródoto de Alicarnazo es considerado el padre de la historia y también el padre del periodismo, hizo numerosos viajes y fue retratando lo que él veía y algunas otras cosas que la gente le comentaba y eso hizo que recibiera muchas críticas, porque decían que él no tenía un tamiz para establecer que era verdad y que era un poquito fantasioso de parte de la gente. Pero él escribió los nueve libros de la historia y él mismo los presenta así. Heródoto de Alicarnazo presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Da también razón del conflicto que enfrentó a estos dos pueblos. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, es decir, pasaron muchos años. Pero en esta segunda parte del especial por el Día del Periodista que estamos haciendo, dedicado también al periodismo, vamos a ir desovillando un poquito este tema tan interesante que es el del periodismo y los medios de comunicación. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Como estábamos diciendo entonces, estábamos hablando de Heródoto, él viajó muchísimo, llegó hasta Babilonia, llegó a conocer los jardines colgantes de Babilonia cien años después del viaje de él, no había nada en Babilonia, no quedó nada, absolutamente nada. En solo cien años la más hermosa, lujosa y brillante de las ciudades quedó abatida por conquistas y bueno, él va contando, incluso él estuvo en Egipto, en fin, hace toda una recorrida y eso es lo que comienza, digamos, esta historia de contar, contar lo que sucede y reflejar la realidad. Él dice para que los actos humanos no caigan en el olvido y creo que es un poco lo que busca retratar cada uno de los que se dedica al periodismo o a la ficción, ¿no es cierto? En este caso nosotros nos estamos refiriendo al periodismo, pero no dejamos también la ficción de lado. Claro, porque en realidad lo que busca el periodismo, como vos bien decís, no solamente es no dejar en el olvido las cosas, sino contar las historias, ¿no? Porque habíamos dicho ya en el programa pasado que el periodismo vive buscando la verdad a través de la investigación y también busca contar historias, ¿qué es esto? Contar una historia. No es escribir una crónica pura y dura, ¿no? De la realidad, porque una crónica la puede escribir cualquiera. Yo veo algo y escribo qué pasó linealmente, ¿no? Digo, en tal fecha pasó tal cosa, pasó tal otra. Pero hay algo que se llama el periodismo narrativo o periodismo literario, que lo que hace es contar mucho más que ese simple hecho. Busca protagonistas, busca conmover, busca que la persona sienta lo que sucedió en ese momento, o se sienta en los zapatos del protagonista de la noticia. También, por supuesto, el periodista que escribe, se corre completamente el rol de protagonista, porque justamente es eso, ¿no? Que si vos no sos importante en la historia, entonces no hace falta que vos participes, tenés que contar todo lo que sucedió sin vos ser partícipe. Muchos creen que esto comenzó con un gran libro que fue A sangre fría de Truman Capote. Excelente libro, por cierto. Excelente libro. Excelente libro. Se hizo la película también. Claro, es el que inició la novela de no ficción. A partir del libro se inició un nuevo género, que eran novelas de no ficción. ¿Qué quiere decir? Vos contás todo lo que sucedió, todos esos hechos son reales, tenés que hacer una investigación fina, muy fina, porque tenés que estar atento a absolutamente todo, ¿no? No podés contar nada que no te hayan dicho o que no lo hayas averiguado a través de, ya sea una fuente o un expediente judicial, o una investigación, o no sé, cualquier fuente que puedas tener. En realidad, esto empezó mucho antes de A sangre fría. El primero que se lo relaciona con el periodismo narrativo es John Hersey. Hersey, perdón. ¿Quién es? Es el autor de Hiroshima. Actualmente es un libro, pero en realidad antes fue un artículo. Un artículo completamente especial porque fue una nota de 30.000 palabras, extensión, 30.000 palabras, agarren en Word, y van a ver que es muy largo, que se publicó el 31 de agosto de 1946, y es justamente la historia de la bomba atómica de Hiroshima. Este periodismo norteamericano, a través de la historia de seis sobrevivientes, de seis personas, contó cómo fue la bomba, pero desde otro lado, no fue desde los datos puros, de la cantidad de muertos, de a qué hora cayeron las bombas, de cuántas personas, de que si... No, él lo contó desde otra manera, desde una manera mucho más personal, contando lo que le sucedió a estas personas. También, por supuesto, entrevistó a especialistas en el caso. También muchos lo toman muy especial este artículo porque él fue el primero norteamericano que no habló como si los japoneses fuesen los diablos de la historia o los malos de la historia, ¿no? Él contó verdaderamente que fueron víctimas, algo que en Norteamérica en ese momento nadie lo decía, para los norteamericanos estaba perfecto que hubiesen lanzado esas bombas. Este hombre no. Hirsi salió y dijo, hubo víctimas, y además fue el primero que dijo que las bombas siguieron destrozando este lugar, que no había terminado. La radioactividad continuó hasta ahora, sigue hasta ahora, sigue igualmente hasta ahora matando gente, ¿no? Claro, fue el primero que a través de su investigación sacó a la luz esto, que había más víctimas que las que hubo solamente en la explosión. O sea, que no fue eso nada más. En ese momento también, bueno, luego de este artículo que fue publicado en The New Yorker, o sea, fue tan importante la investigación que el diario completo fue ese solo artículo, ¿no? Qué diferencia con el periodismo de hoy, es impensado que suceda eso, que haya una sola noticia en un diario. Pero bueno, ese 31 de agosto de 1946 sucedió esto, y fue el primer escalón del periodismo narrativo. Desde allí comenzaron a aparecer diferentes periodistas y escritores. Es periodista barra escritor, porque estás en el medio de un periodista, porque haces mucho más que tal vez uno que escribe una crónica normal, común, pero tampoco sos un completo escritor, ¿por qué? Porque contás hechos reales, no inventás absolutamente nada. Claro, con respecto a eso que dice Flavia, bueno, no sé si todos conocerán a García Márquez, que él justamente pidió que no quería ser recordado por haber ganado el Premio Nobel de Literatura, ni por haber escrito 100 años de soledad, sino que él quería ser recordado por el periódico. Él tenía una pasión innata por el periodismo, de hecho lo denominó como la mejor profesión del mundo, y ¿por qué lo relacionaba con esto que dice Flavia? Porque ella decía esto de que esos libros eran todo en realidad pura, ¿no? Entonces él decía, García Márquez, que los libros de él eran libros de periodista, pero porque los libros tenían una gran cantidad de investigación y comprobación de los datos de rigor históricos y la fidelidad de los hechos, que en el fondo eran grandes reportajes novelados o fantásticos. O sea, como que después él también llevó un poco eso también a sus libros de novelas. Pero quería recordarlo, él empezó como periodista, es periodista, empezó a los 21 años en el Universal de Cartagena, luego pasó por el Heraldo de Barranquilla, ahí tenía una columna que se llamaba Punto y Aparte, pero la más conocida era una serie de artículos que se llamaron La Jirafa, donde él firmaba bajo el seudónimo de Septimus. Y bueno, después luego entró El Espectador de Bogotá y ahí ya empezó mucha, después fue a París, bueno, un montón de cosas, y empezó más que nada con todo lo que eran las novelas. Pero él nunca dejó de ser periodista, él mismo lo decía, que nací periodista y hoy se sentía más reportero que nunca y que lo llevaba en la sangre. Él siempre eso lo remarcaba. Y algunos títulos periodísticos muy reconocidos de él, que se toman también como ejemplo, son Cuba de Cabo a Rabo, Operación Carlota, Cuba en Angola, y Vietnam por Dentro, son uno de los más conocidos textos periodísticos de él. Y también hace poco hicieron un, no sé, una compilación de 50 crónicas de él que se llamó El Escándalo del Siglo, que reúne todo su montón de reportes de él desde 1950 a 1987. Bueno, quería traerlo justamente por esto de que él hablaba todo el tiempo del periodismo, como esa pasión inasible y como que todo el tiempo, a pesar de haber ganado el Premio Nobel de Literatura y ser conocido en todo el mundo por ese denominado, ¿cómo se dice?, realismo mágico, él quería ser reconocido por periodista, como periodista. Y como es uno también de mis escritores preferidos, no quería dejar de nombrarlo en este día, como un periodista, aparte de como un escritor. Claro, él hace un gran trabajo con Crónica de una muerte anunciada, que fue un caso real, que él se tomó el trabajo de ir a ver a cada una de las personas que están allí y que cuentan la historia de lo que pasó con Nazar, creo que es el personaje, y siempre le preguntaron qué había pasado, había cosas que no habían quedado suficientemente aclaradas, porque el marido devuelve a la esposa en la noche de bodas y es lo que desencadena la tragedia, y ella lo acusa a Santiago Nazar. Bueno, entonces le preguntaron, ¿quién era el novio verdadero de la chica? Bueno, todos querían saber, y hay cosas que consiguió, todo lo que está en el libro, y quizá otras cosas que cayó, pero es muy interesante el trabajo que él hace, entrevistando a todos, incluso a los mellizos, que eran los que habían matado a Santiago Nazar, al personaje, muy, muy interesante, ese libro sí es muy interesante. Bueno, sí, a ver, Gabriel García Márquez es verdad, por ahí para muchos es más conocido como escritor y no como periodista, excepto, claro, que vengas de una carrera como comunicación o periodismo, que ahí como que, si en algún momento escuchamos o leímos, sobre Gabriel García Márquez, de qué campo en realidad venía. Y en realidad lo que pasa con la gente de esa época y de otras décadas más adelante, es que el periodismo estaba más vinculado, o completamente vinculado, a una profesión. Era como algo más, que se llevaba en la sangre, más del día a día, o de que iban a un trabajo, y era por ahí su primer trabajo, eran reporteros, y no con una carrera. ¿Qué pasa? Hoy cuando estábamos, bueno, preparando este programa, yo pienso periodismo y después pienso comunicación, ¿no? Porque ahora hay un montón de carreras, ahora y desde hace varias décadas, profundamente el cambio se dio en la década del 80 de comunicación social o ciencias de la comunicación, entonces, ¿quién es periodista hoy? Eso por un lado, ¿no? Se dio el tema de las carreras, ¿no? La irrupción de las carreras, mucha gente estudió comunicación, después trabajó en periodismo. Pero también el otro gran cambio que cambió el periodismo fue internet. Internet y puntualmente las redes sociales, o hay gente que le llama social media, ya hace más de una década, Facebook más o menos, Facebook fue creado en 2004, pero acá en Argentina y ya en el mundo, entre 2008 y 2009 se popularizó mucho. ¿Y qué tenemos hoy, no? Tenemos mucha gente que antes era consumidora, hoy produce contenidos. Bueno, hoy 2020 ni hablar, ¿no? Entonces hoy se habla del rol del prosumidor, que es gente que consume contenidos de distintas fuentes, puede ser internet, de los medios tradicionales, de libros, y también produce contenidos. La gran mayoría de las personas son prosumidoras. Y si bien esto nos puede como llevar a muchísimos, esto se ramifican un montón de consecuencias, creo que es un buen cambio por este motivo. En este aspecto creo que es bueno, porque hay personas que están súper formadas en determinados temas que pueden tener una voz, no necesitan que un medio tradicional los habilite. Eso me parece que, en ese caso, todos podemos, es decir, hoy ya no son los grandes medios que comunican nada, todos estamos comunicando, y bueno, tiene sus consecuencias buenas y malas. En ese caso, de la gente cuando produce un buen contenido, y que está informada, me parece muy bueno. Y la clave ahí, voy a decir una palabra que cuando uno la dice suena como aburrida, y como, ¿de qué me estás hablando? Pero la palabra responsabilidad, lo que veo, o sea, yo no consumo muchos medios, si bien creo que hasta los 32, digamos, hasta hace unos años, como consumía muchos medios, crecía en una casa tradicional, o sea, en la que se miraba tele todo el día, y se empezaba el día con el noticiero, etcétera, pero yo lo que veo hoy es que hay muchísimos programas de panelistas, o programas de todo tipo, en donde se desprestigia la palabra del que sabe, y hay muchísima opinología, entonces por ahí llevan un panelista, mejor dicho, llevan un invitado que sabe de un tema, pero también tienen a una modelo, a un mediático, a un no sé qué, digo, distintos perdonajes de televisivos, que opinan de un tema que en realidad no saben, entonces, frente a eso, frente a ese caso particular, yo digo, y no, a YouTube, a determinados canales, en donde hay gente que me van a hablar con cierta responsabilidad de un tema, y en ese caso sí, yo creo que está bueno ese cambio, no sé, ¿cómo lo ven? Y por un lado se termina con la, digamos, por un lado se termina con un medio que le dice a la persona lo que tiene que pensar, ¿no? Esa situación vertical, eso no tenía posibilidad de salvo alguno que hiciera alguna carta de lectores, y entonces podía dar su opinión, a los diarios llegaban pilas de cartas de lectores que después por ahí se publicaban una o dos, o sea, quiebra un poco ese verticalismo, por el otro lado a veces es positivo, porque la gente puede encontrar cosas y también contar su historia que nadie la iba a escuchar, por el otro lado hay medios que toman historias que no se sabe si son ciertas o no. Bueno, es como todo, todo se va haciendo más complejo, todo se ha hecho muchísimo más complejo. Bueno, yo si puedo acotar algo, por ejemplo, mi caso y también Melina, que nosotros ingresamos desde la ciencia a conectarnos con ustedes, periodistas, para hacer un poco lo que era la divulgación científica, en un momento se llamaba así, programas de divulgación, en donde uno desde lo que uno estudió, que es ciencia, trata de bajar el tema, explicarlo, bueno, ahora en épocas de pandemia todos opinan, pero es apasionante y la verdad que una vez que uno entra en este sistema de comunicación, realmente yo me sentía atrapada por el medio y quería leerles lo que una gran persona, Eduardo Galeano, ¿no es cierto?, que también es periodista, él escribió, me metí en el periodismo y nunca más hablí, bueno, un poquito, la verdad que con pocas palabras él siempre sabe expresar el sentimiento de muchos y creo que muchos que no somos periodistas de pronto por el costadito nos metimos un poquito y realmente uno se siente cómodo y no quiere salir. Eso es lo que quiero decir. Sí, con respecto a eso también, cómo el periodismo tiene tantas ramas, no sé si se llama ramas en el periodismo, pero según el tema que se trate, pensaba en eso, en el periodismo ambiental, periodismo científico, periodismo deportivo, como que todos tienen ahí su nicho para trabajar, ¿no? Es sumamente interesante. Que a él no importa tanto como él, justamente, me parece que las personas que están haciendo un buen periodismo en la especialización o rama que sea son las personas que están realmente interesadas y comprometidas y no tanto si, bueno, si vienen o no de una carrera y lo, y además tienen mucha voz con Inter, tienen la posibilidad de tener voz y después capaz que son llamadas por algún medio, pero ¿por qué? Porque es como el camino inverso, no es que el medio les da un lugar, sino que tienen tantos seguidores en YouTube que los llaman de algún medio, los llaman de algún lado, porque lo que hacen es interesante. Bueno, en principio vamos a aclarar algo, título, de periodista no hay, no hay un título, no hay título de periodista, yo tengo el de competencia en periodismo, es decir, algo que te habilita pero vos podés no tenerlo y trabajar en un medio igual, cuando hace 100 años o 80 años se entraba en un lugar, una persona joven, se recibían los cables por la teletipo, o por los cables, lo ponían lo que se llamaba picar cables, es decir, cortar todos los cables y repartirlos en las distintas secciones, eso es lo que se hacía. Con suerte alguna vez que faltaba alguno lo sentaban a escribir y el tipo con dos dedos se las iba ingeniando para escribir lo que podía y bueno, y así empezaba, se suponía que tenía que ser una persona que de todas maneras le gustara estar allí y por ahí le tocaba sacar fotos o cualquier cosa, cualquier cosa, todo tenía que estar uno dispuesto a lo que fuera y no hay un título ni tampoco está colegiado, no es una profesión, muchas veces se habló de colegiarlo como los médicos, como los veterinarios y nunca se aceptó, porque eso podía dar lugar a que algunos pudieran ser aceptados y otros no. Luego, en el año 85, acá en la Argentina se abrió la carrera en la UBA de Ciencias de la Comunicación, ya se había abierto antes en San Juan, pero no había en la UBA hasta el año 85. Y bueno, ahora sí seguimos y se va haciendo todo más complejo, ¿no? y bueno, y ahí estamos, en eso estamos, tratando de ver en qué medida si se puede hacer de cambiar la realidad o simplemente retratarla, agregarle ficción o no, todas estas preguntas son parte de este tema que Copiscopio está tratando de desovillar. Y un cariño para todos y también a mis compañeras, nos vemos la próxima vez.